Opa, opa. Si no me la tiene que caer con la bala de holandesa. Yo la salí a hacer igual. Con ustedes, en Maestro Navaja, capítulo 2, Joaquín Golosina López. Qué pachero que está. Qué pachero que está. Bienvenido Golosina. ¿Golosina? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me gustan los desafíos. Me gustan los desafíos. Lo he tenido nunca tuve. Ganar nunca gané. Perder no pierdo nada. Por lo cual yo. ¿Puedes ganar a perder algo? Claro que sí. Ya quiero ver qué corte delinque a la gente. Vamos con eso, si querés. Antes de que lo vea el modelo. Sí. Estos son los cortes que ahora ponerme en cuenta. Vamos a decidir ustedes. Lo bueno que voy a pedir que me lo piden al Juanjo. En el punto 1 tenemos una cresta punta de Fe. Sí. Atrás de la terminación en Fe. Todos los roles. El número 2 es una cresta o cubana. Como quieran llamarlo. Con un detalle. Un modelo es anti marateo. El tercero es como una boinita marcada. Con un detalle de Loki. Y el cuarto está bastante picado. Es un fail bajito. Que se puede reemplazar con otro número. Y un buen diseño. Y el beso. El doble beso. El doble beso. El doble beso. Se puede decir que es un fail oscuro el cuarto? Sí. Es un fail bajito. Bueno. Vamos a... Al cliente. Al cliente. Al cliente. Un aplauso. Para la chancha. Aplausos. 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 Más proveedor. Aplausos. Aplausos. Bueno. Tienen que mostrar el corte. Toma asiento por favor señor. Olverte. Este es el corte que eligió la gente para vos? ¿Cuál? Ahí va. Ah, está. Confía en esta. Mirá. Mira nada. ¿La ves esta? Ah. Adiós. Y tu gracias試amos. Hola. ¿Fuelo? Sí. ¿Fuelo? Sí. ¿Tengan? Por cortarme el pelo. No, venite que se me va a mujer. Vamos a estar evaluando el tiempo, primero, lo principal, después la prolijidad del cuello, la capa, después cómo utilizaste las máquinas con los numeritos adecuados, si pasaste navaja, que no haya un Julio Cortázar, muy importante. Bueno, prolijidad, limpieza, hay escoba, el participante anterior no lo utilizó, y después tener punto sexta, utilización de guantes, si lo freciste en cera, si lo peinaste o no, si fuiste limpiando los pelos mientras cortaste, esas son cosas que te van a ir sumando puntos para la hora de vuelta. Che, ¿algo más que preguntarás de arrancar? No sé, ¿cómo ganar la M&A? Bueno, cuando me digan, se termina con los guantes, corre el tiempo. Si. Ok. Yo soy el accidente. Gracias a todos los internos, para la atención que ven acá, estamos con el paso. Gracias, papá. Bien. Ahí hay que subir. No te olvide, no te olvide, la apoyadita cuando cortás este, que esa te la hacen todo. Si, sobre todo los peladitos que vienen a casa, hace bastante eso. Bueno, arranca el segundo capítulo de Maestro Navaja con Cuoco López y arranca el contador. Ya estamos participando. Buenas. ¿Máquina? ¿Cómo estás papá? ¿Estás bien? Sí, sí, vení, pasate. ¿Cuánto está el cartel? ¿Cuánto está el cartel? Dos lucas. Está bien. Con permiso. Hoy tenés promo del día. ¿Cuál es? Ese hacemos. Vamos a ganar tabla. Pero te hago ese. ¿Está? Buenísimo. Bueno, dale, vamos por ese. Buenísimo. ¿Cómo se llama ese corte? El corte del trueno. ¿Te puedo pegar vos? No, no, no. Acá, te puedo. Diego, para mí la clave de un peluquero es demostrar seguridad. Seguridad es lo que está haciendo. El cliente no sabe si cortaste hace un mes o hace 8 años. Hay que demostrar seguridad, eso es clave. ¿Vas estás seguro? Segurísimo. ¿Y cuánto cortaste? Pañito. Pañito y medio. ¿Estudiate o le metiste al sol? Está complicada la capa. ¿Qué ha sido? Ahí está. Ahí va. Ahí va. Estaría un poco complicada. Vamos un poquito trabajando en el centro. No te preocupes, yo no miro mucho esas cosas. Últimos tres minutos. Es el hecho. Es el hecho. Es el hecho medio chico. ¿La chica basura? Dale. Dale, dale. Vamos. Bueno, maestro. Vamos, eh. ¿A qué te dedicas, maestro? Yo? No, juego al fulgo yo. ¿Vos juegues al fulgo? Sí. ¿La oreja la usas mucho? No quiero que me digan en taza en mi casa. ¿Escuchas mucho con la derecha? Que bastante. ¿Qué? ¿Hincha de? El más grande. ¿El boquita? El rojo. ¿Hincha del rojo? ¿Me vas a ver llanar? Sí. ¿Qué haces por acá? No, me dijeron que cortabas bien, boludo. ¿Ah, te dijeron eso? Sí. ¿Quién? Un amigo. Este consejo me lo tiene un amigo, mirá. Mirá, mirá. Eso suma mucho, eh. Bueno, y por acá se va moviendo cómo va quedando la línea. ¿Cómo venimos, Diego? ¿Cómo lo vayas? A ti se va acomodando con el tiempo. Se está acomodando, sí. Yo creo que ya está para el diseño, ¿eh? ¿Sí? Sí. Está muy enfocado con la maquinita, está cómodo, pero yo ya me iría para el diseño, ¿eh? Vos dejalo que él esté seguro. No, no, no. Por favor. Por favor. Yo igual no soy mucho del diseño. No, no, no. No, no. No, no. Esta barbería se destaca por hacer el diseño que nadie pidió. Digáse, papá. ¿Cómo está el cliente? ¿Cómo la está pasando? ¿Cómo se siente la barbería? Yo, bien. No, un espectáculo. ¿Me podés bajar un poquito al aire? Sí. Sí. Muy bien, eso es clave, amigo. Eso, eso. Lo que yo voy a hacer. Me voy a cortar. Me gusta. 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 No, no, no. No, no, no. Le va a faltar un poco de amor acá. Eso sí. Amor es esto. No tiene sentido. De verdad. Date una mano y limpiate un toque. Limpiate un toque. ¿Cuál es este? Creo que yo te voy a dejar ver todo. Ojo que se motivó, eh. Se motivó golosina. Ojo. Se puso la máquina al borde del abismo ahí. Se iba a romper todo. ¿Cómo? Mira, le dejé no tomar cargo en la máquina. Le falta amor. Le falta amor. Pero mirá. Pará. 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 Esa zeta me sirve. La zeta. La zeta está bien. Le falta un poco de amor acá. Pero mirálo. Ahora mirálo bien. Mirálo bien. No está tan mal. No, no. Le falta amor. Falta amor. Falta amor. Lo que sí me gusta mucho es el agarre del peluquero, eh. Semana pasada agarraba la cara. Sí, sí. Hoy aumentó mucho de ese nivel, eh. Sí, le queda... No, no, no. Estoy muy bien. No, estoy muy bien. No, estoy muy bien. Obvio. Estoy muy bien. Muy bien. Estoy muy bien. Esto arrancó muy mal. Esto arrancó muy mal. Esto arrancó muy mal. ¡Ey! Acá, mire como que... Sí, sí. Te dejé para americar el siente. Acá. Pero acá está mal. No, no, no. Ahora yo marcarlo un poquito más. Esto pongo para que... Yo esto no le puedo marcar más que lo que ya tiene porque yo ya me tengo que ir. Tengo que ir por la laburada de las noves. Llevarme una peluquería y... No, pero para, 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 para. Quiero que la gente lo vea y lo analicen bien. Acá. Sí, sí. Esta capa. ¡Ey! Está muy bien. Está acá. Mal en notar. Está perfecta. La seta está perfecta. Acá arriba, no voy a mentir, sí, me... Pasa que las líneas son muy finitas. ¿Tienes la lengua son muy finitas? Sí, 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 sí. Y a mí, como que no tengo mucho pulso, medio como que... Anchoriel. ¡Opa! 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 Esa es una técnica, hermano. La de holandesa. Yo la solía hacer igual, eh. Se está jugando nada. Sí, tiene mucho calor. Se pasó la mano con la cara, eh. A ver qué ponemos acá, pero... Mira. Esa se llama la desmichada y no la aplica. ¡Opa! Cuidado con el dedo, eh. Vamos, eh. Es en el lugar. ¡Opa! 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 Me preocupa mucho su dedo. No ve que yo tenía la tijera de corte. Se sacaba el dedo. Juanjo se desmichó la mano. Todo le inventó. Todo le inventó. La desmichada está bien. Ese se baja de alá. Se da de masa. Masa, 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 masa. Se quedó para el trope. ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Le bajé bien al remolino. Sí, sí, sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uff! Muy bien, eh. Y te quedan 15 minutos. Bien, eh. Tenías que mirar la foto. Ve que el trueno lo tiene todo salvaje. Eso va con el peinado. Esto va con el peinado. Eso para lo último. Pero mirá. Ve que tiene todo ondulado el pelo. Yo le metería un par de echazos acá, eh. De frente. Ah, claro. Te mando un jugo de mechale. Te mando un jugo de mechale. Te mando un jugo de mechale. Con cuidado. O sea, en la punta. Con la misma técnica, pero dale ahí, dale ahí, dale ahí. Ahí va. Ahí lo queramos el... Otra bajada de jardinero antes, ¿no? Sí, sí. O de marra de tijera que sea. Despacito. Vamos con la cesta. A ver. A ver. Va bastante bien. Va bastante bien. Va bastante bien. Va a cambiar mucho el corte. Sí, está lleno. Es cuchara, no tenés dos. Ah, ahí se aclaró, eh. Que se aclaró un poquito. Hacé lo mismo en la otra... Muy bien golosina, eh. Che, los participantes que están viniendo están bien, eh. Sí, sí, sí. Es la zona perimetral, doctor. Hay nivel. Hay nivel. Hay nivel. Te gusta. Bien golosina, eh. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se sigue? Lo mismo en la nuca. Lo mismo en la nuca, ¿sí? Lo mismo en la nuca. Lo mismo en la nuca. Toda esta zona de pelusa y demás. Ok. Con eso acomodo un poquito todo. Jujujuj. Ya está. Muy bien, eh. Pasá tranquilo. Bien golosina, eh. Hay apoyo, solo falta el talento, decir la gente. Me voy a comprar una platzuta al cuello. Ojalá. Acá brindamos el propenio. Está medio coloradito el cuello, pero va. Ahí va. Sí, porque yo me también. No te puedo ayudar. Bueno, Flaco. No entramos a la cocina. Sí, vos mandale. A mí me encanta la cena. Y ahora peinado. Puedes jugar un poco, eh. Cambiado un poco el look. Después se va a la casa como el quiera, pero... Me gusta, me gusta, eh. Está pasando la cera. Tenía más. Vamos a poner. Está rico, ¿no? Sí. Sí. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Eh? ¿De qué? Eh... Frutos rojos. Está lindo. Está lindo. Frutos rojos. Yo tengo mis sabrinos en la potra, eh. ¿Eh? Sí, miráte, papá. Muy bien el peinadito, eh. ¿Qué estás haciendo? ¿Textura? Eh, poquito. ¿Qué se llevó? Acá no es poquito de nada. Para que no se vaya a poner con el peinito. Perfecto, ahí está. Este... Yo no entiendo. Yo tengo ganas de arrancar la peluquería. Que me lo comentara. Cierra un poquito la peluquería. Nueve minutos y ya lo tiene casi. Nueve minutos lo tiene casi cocinado. Yo creo que este detalle final lo va a salvar un poquito. Ay, mamá. Estás que a jugar con el puntaje. La brujo de la debida. Lo que por Raidi, la verdad que la rompió, eh. El cliente se lo ve feliz. Eso es lo importante. Igual todavía no estaría completo el corte, ¿no? En 8.2. Falta la parte del tegradez, yo me animo. No. Falta la parte del beso. Falta la parte del beso. Falta la parte del beso. Vale, pero eso es final, tranquilo. No sé si le da el tiempo, pero me gustaría que se la juegue un poquito de cero. La verdad. Sí, perfecto. Un poquito de cero en la patilla y en la nuca. Porque en la medida, me dejó medio tibio, che. Y si no llega con el tiempo, no llega. Una línea recta. ¿Listo? Está ahí nomás. Ahí está. Y ahora hay que borrar eso. La verdad yo no tengo ni puta idea. ¿Dónde estás? No, hombre. Claro. Claro. Ahora sí me va gustando, eh. Mirá esa línea que se marcó. Ahí hay que borrar. Ahora hay que borrar eso. Ahí me va a gustar. Cero cerrado. Bien, bien. Muy bien. Muy bien. ¿Listo? Bueno. Nada, excelente. Medio machón, pero excelente. No, no, pero... No, no, no. No, no, no. No, un lujo, un lujo. Un crack. Un crack. Quiero que descuente en un hijo guagua. Bien. Veo que le da bien el tiempo, ¿ahora te vamos a trocar? Está muy bien. Que el tiempo ahora te juega cuando... Está muy bien con el tiempo. Va cepillito, bien. Para que haya ido a las zonas. Ahí la rompes. Vamos con los vecinos, eh? 6 minutitos y ya lo tenés. Ah, está y no hubo una nuca, eh. Porque había nucas cuadradas y redonditas. ¿Y esta es? Y esta está rara, pero está bien, sirve. Triangular. ¿Qué es lo que es por lo que vine? No sé si le inventó una nuca sino que se la estiró. Le va a llegar hasta removiendo la nuca. Es por lo que yo vine. Es por lo que yo vine. Ah, vos lo querías que? Sí, yo le pedí eso. Está bien, está bien. Está perfecto. Ahora tiene dos nuca. Mirá que vivimos en la misma casa. No me mata porque intenta arreglarla. Y cada vez es más arriba. Mostramos la nuca. La nuca terminada. Nunca terminada. Para el otro lado. Pará. No está bien, te pedas eso. No está tan mal. ¿Asistente? Porque esto es el toque final. ¿Te despinto? Pará, buenas tardes. La pareja del muchacho. Este tipo de sorte se enseña en el curso, chicos. Por si tienen ganas de aprender. Esto igual para los que quieran aprender, a ustedes les sirven que estas cosas no las tienen que hacer. Claro, porque está la nuca y está la ñuca. Sí. La cosa es que no sé que oscente. Te dejá la locura en la dedo. Ah, tampoco se pita la labia, eh. ¡Matro! No, no, pero al lado del... Del lado del... Yo. Una gracia pura para la barrera. Una locura, bien, eh. Con eso. En la negra tal vez. No. No. No, no, no. ¡Epa! Ahí va. ¿Qué? Sí, señor. Sí, señor. Tiene el medio abajito, pero no sé si... Yo hubiese... Pero ahora, Gustavo, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Está, bueno. Bien, 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 bien. Sí. ¿Me hacés la cena? No, no, no. No, no. Esa línea está fácil de marcar y puede sumar muchos puntos, eh. Claro. Si el cliente quiere. Si el cliente quiere y si el tiempo lo amerita. Queda un minutito y medio para que... Llega, llega, llega. Llega, llega. Vamos que llega. Vamos que llega. Llega. Ay, vamos. Bien, Blancho, eh. No le decís por mí. Muy bien. Ahí va, ahí va. Excelente. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Ahí es con puyola, no tío. Ah, le metí tatu. Muy bien, Bebuy, carajo. Es el contador, eh. Es el contador, eh. Es el contador de 10, eh. Ojo. Cinco... Cuatro... Cuatro... Tres... Tiempo terminado para la foto de Lucina López Arroyo, por favor. Vamos. Vamos a mostrar el look. Vamos a mostrar el look completo a ver qué tal. Es lo que fue, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esto me ayudas a tu pasión de troca. Muchas gracias. Bueno, cosa, si no te gusta el corte, tenés un prolifamiento con la semana que viene a cuenta de la casa. Bueno, ¿vamos con los puntajes, muchachos? Vamos con los puntajes, ¿eh? Muy bien, ¿eh? ¿Cómo lo vieron? Favus, yo lo vi decidido a todo lo que hacía. Después quizás no lo acompañaba mucho la técnica, pero yo en el tiempo le puse un 8, porque llegó bastante bien. Tiempo, yo le puse un 9, porque le agregamos cosas al final, pero ya tenía el corte medio terminado. Le puse un 9, porque la verdad muy bien. Yo en el tiempo le puse un 7. Bueno, cuidado, correctiva. El pollo se complicó bastante. Sí, el pollo. La verdad que por no hacerlo desprolijo, usó otro. Entonces le puse un 7 y la probé porque quiere que el cliente te coma bien, así que un 7 tengo yo. Yo del pollo también le puse un 7, porque ya sea, la primera impresión es la que cuenta. Un 7 me gustó, me gustó porque lo sacó y lo puso de nuevo. Yo con la capa hice lo mismo, ¿eh? Como voló con él, también un 7. Yo capa puse un 6. ¿Capa un 6? Peñes adecuados. Para mí tuvo un 10, ¿eh? Yo le puse un 8 a los peñes adecuados. Lo entendía rápido. También yo le puse un 7. Yo cuál era la 1 y medio, la 2, la 2, la... ¿Le gradé, en verdad? 7. Yo puse un 7 porque hubo escasa. Perdón, pero le puse un 6. ¿Dibujo? ¿Dónde más dibujo? Yo el dibujo era la complicada del 5. Yo un dibujo puse 8. Yo también puse un 8, yo no sé un 10 porque sé que eran muchos. Vamos a ver, ¿qué es un dibujo ahí al día? Yo el dibujo pongo un 7, desmechado un 5, no porque no, pero no porque no me gustó, sino porque le faltó darle con gana y bla, bla, porque sabía. Le faltó confianza en el desmechado. Yo en el desmechado puntué más que nada la técnica, que me gustó y fue un 8. Bueno, él también me llevé con la técnica que se acababa. También, eh. Están mirando alto. Le metí un 9. Le metí un 9. ¿Quitapelo? Se lo usó el 7, sí. Bien, bien, bien. Bueno, yo metí un 9 en el quitapelo. Marcado, la zona del marcado más que nada es la de nunca. Yo lo tiré 6. Para que veas que te quiero mucho. Se me eche poteo, se me eche poteo. Se me eche poteo, por favor. Te voy a tirar un 8. Te voy a tirar un 10. Yo porque innovaste, le puse un 6. Te he eilado un 10. Yo le puse un 9 peinado porque le metía más, no más, no más, no me gustó. Está bien. Es onda. Yo le puse un 6 pero porque él le daba para más, porque él le daba para más. Pero elegirá. Yo le puse un 7. Yo le metí un 8 porque la bajó bastante prolejó. Che, me viene muy alta la banda del puntaje. Yo le metí un 8 porque aparte sumó mucho que va arriba o todo. Bueno. Limpieza. Limpieza, ahí yo metí muy bien un 8 porque limpió todo el tiempo. Le metí un 9. ¿Uso adecuado de las herramientas? 7, bien. Yo le metí un 9 al uso adecuado de las herramientas. Epa. Bueno, bueno. Che, me viene muy alta la banda y tiene puntos extra que en otro para el principal. ¿Un cuasiño que igual esa debería ser en general? En general, sí. En general de todos me da un 6 a mí. Mi puntuación general por haber defendido tanto el corte fue un 8. La mía, para no decirle un 6 en cuenta, voy a decir. Aprobo con lo justo, era un diseño muy complicado. Quiero decirles que de manija. ¿Qué da manija? Me gustaría hacer algo más. ¿Cuál es la comisaría más cercana? Tengo el puntaje acá. ¿Tú ves el calculador de la producción? Muchos años. Decide por favor a Joaquín el puntaje. Tu puntaje total es muy alto. 3,39. ¡Ah, nadie va! Segundo puesto en segundo lugar. Joaquín. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que hagan ese puntaje con muchos, no creo. Pero bueno, gracias a todos los que vinieron al chat a bancar el stream de la segunda edición. Se viene la tercera. ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! Gracias.